Tal como me está pasando Digo la verdad es nuda Me enamoré de una viuda Y el muerto está en la flor De noche se va sanando Con las manos en el centro Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí Una voz que dice así Lo ajeno se deja quieto Lo ajeno se deja quieto Lo ajeno se deja quieto Se deja quieto Se deja quieto Luego solo yo subir Escúchame el penesandre Y empiezo a mortificarme De que me vaya a costarme Si no me deja dormir Yo no le puedo decir Al oído mi secreto Se me dice más del mato Te están buscando tu mío Tú sabes bien que eso es mío Y lo ajeno se deja quieto Lo ajeno se deja quieto Lo ajeno se deja quieto Se deja quieto Se deja quieto Lo ajeno se deja quieto Se deja quieto Para bailar a la bamba Para bailar a la bamba Se necesita una poca de gracia Y una poca de gracia Pa' ti pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar a la bamba Para bailar a la bamba Se necesita una poca de gracia Se necesita una poca de gracia Y una poca de gracia Pa' ti pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba La guerra se deja quieto, se deja La guerra se deja quieto, se deja quieto, se deja La guerra se deja quieto, se deja quieto, se deja quieto Mi primera comuñon Con la orquesta de Wilfrido Vargas Café con leche, color de tu piel Nuestro amor nunca se terminó Tú, tú, eres linda como el cielo azul Azul, es la manera que te mueves y aves Tú, se pasa el tiempo y tampoco la han vuelto a ser mujer ¿Dónde estás para besarte otra vez? Tú, lo que me tiene loco es tu piel Canta con leche de amor Vuelve, que mis sueños sean realidad Me ha hechizado, mujercita con tu caminado Y es tan dulce que la veo pasar Es tan dulce que la veo pasar a mi lado Tú, ve, mi corazón ya no aguanta ese son Mi corazón ya no aguanta ese son que lleva mujer Me muero, amor, por favor, dame tu corazón Me muero, amor, por favor, dame tu corazón Café con leche es tu piel Café con leche Café con leche es tu piel Café con leche Café con leche es tu piel Café con leche Quiero tu café con leche para sabor a tu piel Café con leche es tu piel Café con leche Dame, dame miel de tu piel Café con leche es tu piel Café con leche Let me kiss your lips Let me kiss your lips Taste, feels like honey Café con leche es tu piel Café con leche Let me burn myself into your skin Taste like coffee Café con leche es tu piel Café con leche 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 La fe con leyes es tu piel, la fe con leyes La fe con leyes es tu piel, la fe con leyes